Hola que tal fanáticos del mundo de la lucha libre, saludo aquí Ayo Latino, noticia de última hora, Becky Lynch se enfrentará a Doudrop, camino al Royal Rumble 2022, enero 29, se dará un combate muy hermoso, no olvides suscribirte, activar tu like para más contenido de lucha libre, señores así como lo acaban de escuchar, Doudrop es la retadora número 1, que opinas tus en los comentarios, crees que Doudrop tendrá la fuerza, la emoción, la valentía, el talento para robarse este show, que opinas en los comentarios familia hispana, deja tu opinión, no olvides de suscribirte y de dejar tu like, yo en mi opinión yo pienso que puede ser que la WWE tome la ruta de sorpresas y nos sorprenda y digan wow, Doudrop le roba el título a Becky Lynch, puede ser, yo estoy casi 100% seguro que la WWE lo va a hacer, de esa manera, me encantaría que nos dejen en shock, que Doudrop haga lo imposible, lo que nadie espera, Doudrop le hace la movida final de Doudrop y 1, 2, 3, 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 doudrop la nueva campeona femenina de Monday Night Raw. me encantaría ver ese resultado ese es mi resultado favorito, creo que Doudrop tiene la de hacerlo tiene el potencial, tiene la energía y Doudrop tiene la personalidad eso es lo importante señores en el mundo de la lucha libre tienes que tener personalidad, así los fanáticos se van a poder identificar contigo y no solamente eso, Doudrop tiene el talento para contar historia, historia es lo importante, al final del día en estos rings de lucha libre estamos contando historia una historia, lo que vale, la historia detrás de los combates, eso que opinas tú en los comentarios, podrá Doudrop sorprender al mundo, robarse la atención del internet y del mundo entero, o será que Becky Lynch dominará a Doudrop y le pondrá un stab totalmente será que Becky Lynch seguirá reinando como la campeona de Monday Night Raw porque hay que admitirlo Becky Lynch es la cabra es como la Michael Jordan de las féminas cuando Michael Jordan estaba con los con los Chicago Bulls de los noventas Michael Jordan era dominante el tipo era el mejor el tipo practicaba tenía las mejores movidas el tipo te sorprendía el tipo siempre metía la pelota cuando tenía que meterla no olvides dejar tu like suscribirte, activar tu campana combate pactado para el Royal Rumble Becky Lynch vs. Doudrop de 29 de enero yo estaré en vivo con ustedes pendiente, pendiente, pendiente pendiente, yo estaré en vivo ese día recuerden póngalo en su calendario ello latino estará en vivo esas 3 horas suscríbete activa tu like y nos veremos hasta la próxima fanáticos del wrestling